bien que tal gente en esta ocasión tenemos un tormentor lo único que hace es encender el ventilador que es la primera opción que es calefacción ya no funciona vamos a desarmarlo bien, sacamos toda la flapneja vamos a abrirlo bien, vamos a sacar la pared vamos a probar una resistencia vamos a probar una resistencia ahora abajo acá abajo con el delante 100 acá tenemos el fusible térmico en este caso sería este vamos a medir con este no está funcionando un consejo para cuando haya que medir la resistencia en sí cuando yo quiero medir continuada de acá a acá directamente no me la mide es como que no hace contacto aparentemente este tipo de resistencia trae como un esmalte así que yo lo que hago es probar en las conexiones vamos a probar en las conexiones vamos a probar en las conexiones una de las conexiones y como verán ahí me marco continuo así que para que, ya no se puede medir la resistencia y ya se puede medir la resistencia y ya se puede medir la resistencia lo que voy a hacer es puentear este sistema ya que como bien dice es una resistencia es un sistema de seguridad para que el artefalto no se incendie pero corre el riesgo todo el tiempo de que se queme esta resistencia así que lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a bajar un poco la cámara voy a cerrarla el tema del puente lo que vamos a hacer es y con esta pinza de punta y con esta pinza de punta y 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 Bien, ahí como verán, ya le dije el puente, se une a este extremo, ponélo de acá abajo, vamos a mostrarlo a este lado, 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 vamos a mostrarlo a este lado. Bien, ahí ya lo enchufe, y ya comienza a alargar talar. Bien gente, ya quedó funcionado. Perfecto, somos gente, espero que les haya servido, dejad que les haya gustado este video, si es así les invito a que se suscriban al canal, que les den me gusta, compartan el video, ya que así me van a ayudar a subir más contenido. Bueno gente, hasta el próximo video.